¿Por qué sabemos agradecer? A pesar de lo vivido, ¿por qué de todo comienza a hacer ya mucho tiempo? ¿Por qué quien encontró el amor no lo buscaba tanto? ¿Por qué las cosas cambian? ¿Por qué sabemos hacer del escapismo un arte? ¿Por qué siempre queda espacio para nuevas libertades? ¿Por qué vuestra amistad me sostiene de cumbia, madre? ¿Por qué me dejo querer por ti? Estas son mis credenciales, no hay males que duren más que yo Y prefiero al marchar de Stone, donde conviene estar parado ¿Por qué las cosas cambian? Y no estamos aquí de visita Espero que me permitan Que me escondravida un poco ¿Por qué las cosas cambian? Y cuidado que nos vigilan La policía de lo correcto Y las buenas costumbres de hoy ¿Por qué emprendemos nuevos viajes? Extraordinarios ¿Por qué perdimos el equipaje con nuestras rutinas? ¿Por qué la ruina trajo consigo Y de la mano las musas? ¿Por qué me dejo querer por ti? Estas son mis credenciales No hay males que duren más que yo Y prefiero cantar rock and roll Donde conviene estar callado Porque las cosas cambian Y no estamos aquí de visita Espero que me permitan Que les contradiga un poco Porque las cosas cambian Cuidado que nos vigilan La policía de lo correcto Y las buenas costumbres de hoy ¡Gracias! 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 Gracias.